Existen 490 razones para amar a Oaxaca. Una de mis favoritas son sus dulces regionales y sus nieves tradicionales. Mi razón para amar Oaxaca es su futuro prometedor. Mis razones para amar Oaxaca son sus colores y sus texturas. Mis razones para amar Oaxaca es su exquisito café. Mis razones para amar Oaxaca es su increíble arquitectura, sus hermosos recintos y sobre todo porque somos patrimonio cultural de la humanidad. Mi razón para amar Oaxaca es su mezcal. Mi razón para amar Oaxaca es su exquisita gastronomía. Mi razón para amar Oaxaca es por el talento de sus maestros artesanos. Mi razón para amar Oaxaca son los rinconcitos llenos de magia. Pero sin lugar a dudas, mi razón favorita es que como Oaxaca no hay dos. Mi razón para amar Oaxaca. Mi razón para amar.